Música Seguimos aquí amigos televidentes en las mañanas del 56 Como habíamos prometido ya está con nosotros la invitada del día de hoy para nuestra entrevista central Se trata de Milagros Ortega, dirigente comunitaria, dirigente política Una ficha reconocida aquí en Santo Domingo Norte Bienvenida Milagros a las mañanas del 56 Muy buenos días y muchas gracias por invitarme al programa Milagros, bueno reiterarle a todo el público televidente que yo me hago acompañar De mi compañero y hermano Felipe Valdés, otra ficha reconocida aquí en Santo Domingo Norte Milagros, para empezar con la entrevista Quisiéramos que el municipio, que muchos de los que siguen este programa Pues también han tenido experiencia comunitaria contigo Conozcan como fueron tus inicios en el ámbito comunitario Mis inicios en el ámbito comunitario fue en el 1995 cuando yo vine a este municipio Donde formamos un frente comunitario llamado Batalla de Cachimán Batalla de Cachimán Así es, donde teníamos más de 100 mujeres que luchábamos por los intereses del cierre de un matadero que había en el Torito Y el asfalto para la misma comunidad Batalla de Cachimán Y donde instalamos, dicho sea de paso, un comedor económico Y instalamos un dispensario médico por salud pública Hicimos buena gestión como frente comunitario en esa comunidad Perfecto Y tu primera función, verdad, como funcionaria Fue la... No, fue como encargada de la Comisión de Desarrollo Barrial En la Presidencia de la República Bien, pero donde la gente más conoció de tus dotes comunitarios Y donde más vínculo tú hiciste con las comunidades de Santo Domingo Norte Fue como encargada de Juntas de Vecinos en la gestión de Jesucristo Y hablamos de esa experiencia Ya cuando yo llego al Departamento de Juntas de Vecinos Ya nosotros habíamos hecho una revolución comunitaria Desde la Dirección de Desarrollo Social de la Presidencia de la República Ok En esa institución montamos en la misma gestión del Ayuntamiento El primer congreso que se hizo en el municipio comunitario Ok, perfecto ¿Quién te dio la oportunidad de trabajar ahí en esa dirección? ¿Quién era el director? René Hac Ah, René Hac Un buen funcionario Por siempre será mi jefe Porque me dio mucha participación Y creyó mucho en mi capacidad comunitaria Entonces, luego tú pasas a ser la encargada del Departamento de Juntas de Vecinos Háblanos de esa experiencia Fue una buena experiencia porque a nivel también del municipio Pudimos lograr hacer un trabajo de desarrollo Y de participación en el municipio Con todas las juntas de Vecinos Tú, tú, en ese tiempo había una cierta rivalidad Y es bueno, me gustaría que el público esté evidente Pues puede enterarse de que existía cierta rivalidad en ese entonces Entre el ya fallecido Guala Chávez y Milagro Ortega Quien eran los dos comunitarios más reconocidos del municipio Y que lamentablemente el caso de Guala no está con nosotros Pero existían rivalidades a lo interno de los barrios Con las juntas de vecinos Yo nunca, yo nunca tuve, sentí esa rivalidad entre Guala Chávez y yo Lo veía como un profesor Lo veía como un maestro Porque uno no puede pisarse manguera entre bomberos Y Guala Chávez fue uno de los comunitarios que destacó mucho el trabajo social en este municipio A propósito de las juntas de vecinos Hay varias denuncias de que se están cambiando como los reglamentos de las juntas de vecinos Como para beneficiar o para hacer algo Y hay muchas denuncias en ese sentido Que en esa gestión se está haciendo ¿Qué usted tiene que decir? Nosotros en la gestión del licenciado René Polanco Hicimos el tercer congreso de juntas de vecinos Para la modificación de los reglamentos de juntas de vecinos Donde lamentablemente no pudieron hacer y presentar Lo que la asamblea del congreso de juntas de vecinos aprobó ese día Entonces hay un trabajo que se está haciendo Y que nosotros estamos encabezando Para que eso suceda ahora O sea que son positivos los cambios que se están introduciendo No, si van a ser presentados a las comunidades Porque los reglamentos lo aprueba la comunidad Los reglamentos lo aprueba la comunidad Pero la denuncia que nosotros hemos escuchado Es que no lo están haciendo en consenso con las comunidades Por lo menos lo que se está haciendo en la actualidad No nos referimos al congreso que ustedes realizaron Primero se hace un anteproyecto Y se presenta a la comunidad Y entonces la comunidad lo corrige Son los comunitarios que están llamando por esto Sí, ya hay tiempo para que se haga un nuevo anteproyecto Y que la comunidad lo conozca Y que ellos van a corregir en su momento Bien, pero entonces para no perder el hilo Ya hablamos de tu participación como encargada de juntas de vecinos ¿Verdad? En la gestión de Jesús Félix Luego en la gestión de cuando el PLD retorna al ayuntamiento En la gestión de René Polanco Entonces tú pasas a ser la directora de desarrollo social ¿Cuáles proyectos, iniciativas, tú no puedes mencionar Que tú desarrollaste en esa dirección? En esa dirección yo tengo una gran y bonita experiencia Porque sobre todo conté con el apoyo del exalcalde de René Polanco Y donde se revolucionó un trabajo social a nivel del municipio Que ha dejado huella Por ejemplo, nosotros hicimos levantamiento en todas las comunidades rurales Donde se levantaron más de casi dos mil levantamientos de cambio de piso de tierra por cemento Que uno no podía creer que todavía en un municipio tan cerca de la ciudad Y existieran gente todavía que no tenía un piso en su casa Y nosotros hicimos más de mil doscientos pisos Desde la dirección y en conjunto con otra institución Que llevaron la propuesta Milagro, este es un programa interactivo Entonces nosotros tenemos una llamada al aire Adelante, ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, muy buenos días Buenos días Luis Vázquez Desde la Unión Municipal de Juntas de Vecinos Adelante Luis con tu comentario Sí, decirle que Milagros Ortega es una gran líder Una persona humana, trabajadora Y la hemos conocido en estos medios comunitarios Al igual que Guala Chávez también Que fue protector de las juntas de vecinos Nos cuidaba a las juntas de vecinos Al igual que otro Que Sadell Al igual que este señor Agustín Ureña Que en su momento lo haya hecho bien o lo haya hecho mal Son gente que han hecho su trabajo Pero decirle que Milagros Ortega Se confió de los presidentes de asociación Para su candidatura regidora Y sacó votos avergonzantes También Hoy Quieren cambiar los reglamentos de juntas de vecinos Motivados por este mismo grupo de presidentes de asociación Y que no le va a ir bien Milagros, despierte que usted es buena y está comunitaria Gracias Bueno Milagros Te dejaron el rancho ardiendo Como dice Una papa caliente Te dejaron el rancho ardiendo Luis siempre llama Luis siempre llama Para tirar la bomba lagrimona Y se va Yo me voy a hacer como que no El tema de la regiduría lo vamos a tocar más adelante Pero con relación Siento que en eso Luis no tiene razón En lo de la regiduría Sí No me confía en los presidentes de asociaciones Ya Pero en el tema En el tema de tú De la Porque sabemos Señor Y es bueno Establecer un contexto Milagros Ortega Que es una Dirigente comunitaria muy reconocida Aspiró En el proceso pasado A regidora Sin embargo No pudo lograr el objetivo ¿A qué tú atribuyes? ¿Qué pasó eso? Fueron muchos factores Fueron muchos Que hoy no quisiera mencionar aquí Pero tampoco Tampoco se lo atribuye a los presidentes No Claro que no Para que el público tenga idea ¿Cuántos votos sacaste? Como fue un proceso difícil Y por eso le digo a Luis Que no es así Yo saqué casi 800 votos Casi 800 votos Aquí hubo un candidato Que pasaron con mil y pico de votos Con mil y pico de votos O sea que no fue A mí me faltaron 300 y pico de votos Para ser candidata O sea que no Que no es como él dice En un proceso difícil En un proceso difícil Difícil Que fueron cuatro procesos Antes de usted ser candidato Entonces Yo Para mí eso Eso fue un proceso De mayor fortalecimiento político Que yo tuve en este municipio Aunque ya a mí me habían quitado Una candidatura En mis primeras aspiraciones Y un proceso tan difícil Y con tantos factores Para mí eso fue uno de los Procesos que me Que me dio más conocimiento Tienen planes milagros Milagros Aspirar Yo tuve una recaída De salud Y también eso fue uno de los factores Que me Que me detuvo un poco En la campaña política Porque yo tuve Un proceso de salud difícil Que tal vez Porque la gente siempre me ve fuerte Y dispuesta a trabajar No lo sintió Yo tuve una recaída De salud No tengo Por estos momentos Aspiraciones Solamente a fortalecer Mi partido Y que mi partido Vuelva al poder Si Sigue un milagro En el partido De la deliberación dominicana Claro que si Todavía no decido irme Todavía A mí me preocupa Cuando un milagro Eso es todo El pede todavía Es como un verbo de duda Porque lo he escuchado Varias veces Cuando tú dices Todavía no decido irme ¿A qué te refieres? O sea Tienes planes de irte El PLD en mi casa El PLD en mi casa Y en que políticamente Yo Melme el trabajo político Siempre voy a estar En el PLD Pues será bueno Que tú elimines La palabra Todavía 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 Entonces ya eso A los amigos Televidentes Lo va a comer Una vez Uno se coge Su receso político Y no es la primera vez Yo he oído audio Donde ella dice Todavía Todavía Pero no lo digo Con la intención De que me voy De mi PLD Bien Milagro Históricamente Se ha escuchado Nosotros hemos escuchado En diferentes foros Que cuando uno está Al frente De la dirección De relación Con la comunidad O al frente Del departamento De juntas De vecinos Pues se manipulan Los procesos Para que Las Quienes ganen La junta de vecinos Sean afines A nuestro partido ¿Es cierto Que pasa esto? De hecho De hecho Yo tengo Varios presidentes De juntas de vecinos Que acusan Que acusan A Milagro De insujetión En el ayuntamiento Porque yo estoy hablando De manera general No, 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 no Pero yo estoy hablando Especialmente Lo digo porque Lo escuché Cuando A la llave dirige A las juntas de vecinos Que decían También lo acusaban También lo acusaban Ahora mismo Se está acusando Al actual Ayuntamiento A Elfio De hacer lo propio Entonces Milagro Como una mujer De larga edad Te explica No, eso pasa O no pasa En esas situaciones No te voy a negar Que uno en el proceso Trata de fortalecerlo De uno No te lo voy a negar Porque si lo niego No sería honesta Pero siempre traté De que la comunidad Tomaran su decisión Y cuando la tomaban La respetaba Tú eres un ejemplo De ella Muy bien ¿Por qué tú En la gestión De nosotros No hiciste Cuanta huelga Es que tú Estabas metido En la gestión De Jesús Y Jesús Por él me dijo Sindicalista Porque yo lo apoyaba En su lucha comunitaria Y no era de mi partido Eso es así Entonces tú eres un ejemplo Y yo tuve Proceso De elecciones En comunidades Donde el candidato Era de otro partido Y el mío participaba Y si el candidato Del otro partido Ganaba Yo igual Le daba su apoyo ¿Y qué tú crees Que debe pasar Milagro Como para que Los ayuntamientos Dejen de incidir En esos procesos Que deben ser democráticos ¿Qué mecanismo Tú crees Que debe implementar? Las comunidades Son soberanas Y son ellas Las que se imponen Por más raigo Que tú tengas En un proceso Las comunidades Son las que deciden Las comunidades Son las que deciden Si gana Un candidato De equi partido Era porque Ese candidato Estaba fortalecido En esa comunidad Eso uno no le impone Yo te Que acabo de decir Que en un proceso Uno trata De fortalecer El de uno Pero Al final La comunidad La comunidad Hay que decir No deciden Los procesos de votación Que se llevan a cabo Con la junta de vicinos ¿Tú entiendes Que son los adecuados? Sí Sí Es un proceso De elección Que lleva Un montaje Y se escogen Personas De la misma comunidad Para dirigir Un proceso De votación Claro que sí En la gestión De René Polanco Hay funcionarios Que se sabe Que no hacían nada Y otros Hacían algo ¿Usted se siente Complacida Con la gestión ¿Usted cree que Su gestión Hay al frente De relación ¿Usted está dentro De la que hicieron O de la que no hicieron? Bueno A mí no me gusta A mí no me gusta Hablar de mis compañeros De trabajo Habla de usted Voy a hablar de mí Yo pienso Que con el apoyo Que me dio El exalcalde En su gestión Hicimos una gestión Buena De participación De entrega Y de resultado Creo que sí Yo me doy Por complacida Porque yo voy A comunidad Que En estos días Yo estaba En Guantomar Que es una comunidad Que me gusta Muchísimo Y ahí Beneficiamos A más de 150 Mujeres Con cambio De piso De tierra Por cemento Y eso fue Por el apoyo Que me dio El exalcalde Para yo hacer Todo eso Es el levantamiento El apoyo Y eso son raíces Yo El día pasado Estuve En Lo que sabe Y me dice Una madre Usted no sabe Lo que yo le agradezco Y el cambio Que me ha dado Mi hijo Con ese Con ese programa De policía Juvenil Comunitario Todo eso Se desarrolló Cuando usted Era Cuando yo Era Directora De la dirección De desarrollo Me escribió Tu amiga Juana Compañera Tuya Juana Que Que tú le puedes Decir al público Televidente De los programas De la policía Juvenil De que ella Aprende Entre otros programas Que Que se desarrollaron Desde Bueno Hicimos Hicimos Grande Logro Y Y se declaró El municipio Con el programa Que ella Aprende En la gestión Nuestra Como Libre De Analfabetismo Y eso Fue En la gestión Nuestra Con el apoyo De la Alcalde También En En el programa De policía Juvenil Comunitario Hay Hay jóvenes De eso Que se formaron En ese programa Que ahora son Atacadete Entonces Dejó su huella Ese programa Y donde Y donde Madre Dan Su testimonio Que después De su hijo Estar en el En En ese En ese Programa Cambiaron de conducta Y para mi Es una satisfacción Y los operativos Inclusión social También Eso fue una revolución Donde aquí Se entregaron Cientos y pico De carnet De seguro Senasa Declaraciones Tardías Levantamiento A todos los niveles Sociales Se repararon Vivienda En Guaricano Se hicieron Con ese programa De 80 viviendas Vamos a entrar En materia Milagro En las En los grupos De whatsapp Del municipio Están circulando Unos audios De tu autoría Que hacen alusión A una situación Que existe Entre tú Y el alcalde Carlos Guzmán ¿Cómo están Las relaciones Entre tú Y el actual Alcalde Carlos Guzmán Bueno Es un poco Será bueno Que tú le explicas Es un poco El tema político Lo que se pueda Porque yo tengo Audio ahí En mi celular Y que hay cosas Que son impublicables Es lo que se pueda Que yo dije Que yo dije Impublicable Fue publicable Porque su audio Anduvieron en tal La red Hay cosas Que no se puede Decir por aquí Bueno Yo dije Lo que sentí En ese momento Porque aquí Todo el mundo Sabe Yo soy más Comunitaria Que política Y a la hora De yo tomar La decisión Que como El alcalde Carlos Guzmán Era el candidato Del partido Al que yo Pertenezco Debía de sumarme A su campaña Política A la hora De yo sumarme Lo único Que le pedí Como condición Fue que un proyecto Que comenzamos Un grupo De comunitarios Y lo realizamos Que nos diera La participación Ahí Nunca negocié Nada con él Nunca tiré Por el suelo A ninguno De mis compañeros Y fue la única Negociación Que hice Cuando Él coge Y se va Del partido De la liberación Dominicana Con una Con una gestión Que la ganó El PLD No la ganó La fuerza del pueblo Yo me sentí herida Y me siento herida Todavía Porque nosotros Trabajamos Para que él Fuera alcalde Pero por el PLD No por la fuerza Del pueblo Si pero Hay muchas Hay muchas personas Que aún Él se haya ido A la fuerza Del pueblo Pues ha mantenido Una relación Porque quizás Él ha respetado El tema De que De que lo apoyaron Porque también Hay mucha gente Del PLD De verdad Que lo apoyaron Y él reconoce En tu caso No es ese En mi caso Con los compromisos Que obtuvimos Comunitarios Para que Él hoy Fuera alcalde Él no ha cumplido Con eso Y que pasó Con la situación De la demanda De las Prestaciones laborales De las prestaciones laborales Que ustedes estaban demandando Y que tú estabas En la comisión Incluso De esas demandas La respuesta Que él daba Era muy vacía Y la condición Que él puso Y eso hizo Que entre él Y yo Hubiera un cruce De palabras Un cruce De palabras Yo claro Está apoyando La gente Que pertenece A mi partido Y que se le pagará Su prestación Elaboral Tú enfatices Los audios Carlos Guzmán Me engañó ¿En qué consiste El engaño? Yo lo acabo de decir Yo lo apoyé Como PLDista Y se fue De mi partido Yo le pedí Algo a él Para Apoyarlo Que no se fuera No, no Él Una y mil veces Dijo que no se iba Y lo juró Hasta públicamente Que no se iba Del PLD Y resultó Y él juró Juro por Dios Aún no sabe Si el castigo Que le toca A Carlos Guzmán Es grande Juro por Dios Milagro El que no se iba Claro que sí Varias ocasiones Inclusive Me sentí tan mal Porque yo Delante de dirigentes De altos dirigentes Del PLD Aseguraba Que él no se iba Del partido Yo misma Yo misma Fui testigo de eso Tú hablas De un proyecto Que tenían Para ponerse En ejecución De la alcaldía Que tú dices Que es Tu auditoría Y que él Se lo robó Y ahora anda Vendiendo Por ahí Como que es Que de él Que de él El proyecto En que consiste Y lo como Reciclaje Y desechos sólidos Eso eran Iban a ser Pequeñas empresas En cada uno De los bloques Del municipio Donde los funcionarios De De esas empresas Iban a ser Los dirigentes Comunitarios Estaba concebido En el proyecto Un proyecto Que lo aprobó El PNUD Para ser aplicado En el municipio Completo Y se está ejecutando Bueno Prácticamente Un modelo De lo que Él está aplicando Para resolver El problema De la basura En el municipio Es parte De ese proyecto Y lo ha querido Presentar Lo ha querido Ejecutar A través De empresarios No sé si Del municipio O de otro Pero a través De ello Que ha querido No sé Por qué No lo ha aplicado No ha Intentado El alcalde Sentarse contigo Comunicarse contigo Llegar a un punto Medio Con estas diferencias Políticas Que han surgido Entre ustedes Nos sentamos En varias ocasiones Pero no hubo No hubo Ningún resultado Porque Una vez fui Una vez fui Con el regidor Santana Manzueta Donde él Para resolver Algunos temas De los que habíamos acordado Y lo que me dice Que ya yo Pertenecía A la fuerza Del pueblo ¿Cómo? Que pertenecía A la fuerza Del pueblo Hay una pregunta Milagro No hubo Ningún acuerdo Por eso Hay una pregunta Que quiere que te haga Un amigo televidente Yo soy dirigente Peledeísta Un amigo televidente Aquí Pero tú la vas A responder Luego que regresemos De la pausa La pregunta Es la siguiente Te puso Carlos Guzmán Condiciones Políticas En este caso Para que Me la vas a responder Después de la pausa Porque veo que Hiciste el intento De responder Te puso Carlos Condiciones políticas Para cumplir Con los compromisos Que tiene contigo En este caso Que pasaba La fuerza Del pueblo Esto es Milagro Ortega Lo va a responder Luego de la pausa Volvemos en breve En el día de hoy Nos trasladamos Hacia el centro De uñas Angie Niles Ubicada en el sector Los Guaricanos Y aquí me encuentro Con su propietaria Angeli Quien además De poner bellas A las municipios De su sector Es una emprendedora Y sin más preámbulos Desde aquí Le damos inicio A nuestro resumen Semanal A través de la Dirección de Desarrollo Social Y el Programa De Ayudas Para Personas Envejecientes Acudimos al llamado De la Junta De Vecinos Unión 2325 Para ofrecer ayuda Al señor Bernabé Valdés Quien durante varios Meses Dormía en un vehículo Gracias a esa intervención Logramos que el señor Sea acogido Por el Consejo Nacional De Personas Envejecientes Para recibir Las atenciones Médicas Y ser trasladado A una casa De acogida Con todos A las atenciones Y servicios básicos En la búsqueda Del desarrollo De las pequeñas Y medianas Empresas De Santo Domingo Norte El alcalde Visitó al director De Promipime El señor Porfirio Peralta Con quien conversó Acerca de proyectos Para ayudar A ese sector De la economía Esta semana Recibimos la visita Del miembro titular De la Junta Central Electoral Samir Xavi Iza Quien trajo Las buenas nuevas De la instalación De un centro Regional En Santo Domingo Norte Para entrega De todos Los documentos Que ofrece Esta entidad Junto Al programa Vivienda Feliz Decenas De colaboradores Llenaron sus Formularios Para ser parte De este importante Programa Que busca dotar De un techo Propio a miles De dominicanos Nosotros No paramos De trabajar Para que se convierta En el municipio Más limpio Y ordenado Del país Por eso Con el programa Mi Barrio Limpio Seguimos impactando Comunidades Con operativos De limpieza A través De aseo urbano Mantenemos la planificación De recogida De los residuos Con la dirección De ornato Logramos cada día Nuevos atractivos Como murales Envellecimiento De parques Y espacios públicos En obras públicas Estamos cumpliendo Al pie de la letra Con la construcción De 78 badenes Aceras y contenes Remostamientos De canchas Y otros compromisos Hemos llegado Al final De este resumen Semanal Recuerda Que si quieres Ser parte De nuestras historias Solo debes Escribir De abajo En los comentarios O escribirnos A través En nuestras redes Sociales ¿Y qué esperas? Anímate a participar Alcaldía de Santo Domingo Norte Juntos por Nuevo Norte Amigos televidentes Seguimos aquí En las mañanas Del 56 Con nuestra invitada De hoy Quedó una pregunta En el aire Vamos a recapitular Y es que hay rumores De que El alcalde Carlos Guzmán Pues está Poniéndole condiciones A los Peledeístas O a las personas Que le apoyaron De que tienen que pasar A la fuerza del pueblo Para el poder Resolver los compromisos Que tiene con ellos ¿En tu caso pasó eso Milagro usted? En mi caso pasó eso Claro que sí ¿Y cuál fue tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Yo dije En mi partido No pero cuál fue la propuesta Que te hice Él te puso que Que si Textualmente El alcalde te dijo Que tiene que pasar A la fuerza del pueblo Claro que sí Que te iba a dar Una posición En el ayuntamiento Pero tenía que pasar A la fuerza del pueblo Sí, exacto Pero tú estás Aquí me llamas Ahora mismo Me puso un mensaje José Guillermo Que está en línea Con el programa Y me dice Que si tú estás de acuerdo Con un 80% De simpatía Que dan las encuestas De Carlos Guzmán Que si tú estás De acuerdo con eso Bueno yo he trabajado En dos gestiones De la alcaldía De Santo Domingo Norte Y conozco Cómo se desarrollan Los trabajos De la alcaldía De Santo Domingo Norte En la basura Él tiene un poco De acierto No le doy Ni siquiera Un 60% De los aciertos En la basura Cómo Sí No le doy un 60% Porque hay comunidades Que todavía Tienen vertederos Yo acabo de pasar Detrás de mi casa Donde hay una caña La que está llena De basura Acabo de pasar Y no tomé imágenes Porque venía de pronto O sea que tú dices Que en la avenida Que se están haciendo En la avenida Principal Pero a los senos Del pueblo Donde existen Al interior De los barrios Sí Donde existen Los verdaderos males Existe el problema De la basura En las urbanizaciones Él la está trabajando Pero en los senos De los barrios Que son verdaderamente Habitados Que hay problemas Con la basura ¿Y a qué se debe Que te tengan fuera De la junta de vecinos Y eso Yo no soy de sujeción ¿Tú no te consideras Parte de la gestión De... Claro que no Claro que no me considero En tu experiencia Y me quiero considerar En tu experiencia En tu experiencia En mi trabajo comunitario No se detiene ahí En tu experiencia Política y comunitaria En Santo Domingo Norte ¿Entiendes tú Que ese 80% Que dicen Que tiene De aprobación Carlos Guzmán ¿Es real O es un asunto Inventado por ellos? Te voy a contestar Un chin político Un chin comunitario Cuando usted tiene El 60% De la dirigencia Política Que lo apoyó De disgustado Usted no puede tener Un 80% De simpatía Cuando usted tiene Unos comunitarios Con males Quejándose Esa llamada Yo no estoy Actualmente Yo no estoy En la gestión De juntas de vecinos ¿Quién debe De resolver Esos problemas De juntas de vecinos Es el ayuntamiento Porque yo no estoy ahí Y es un municipio Que llama De disgustado Y dice que Los presidentes De asociaciones Actualmente Somos colegas Comunitarios Pero no están Trabajando con Milagro Ortega En la alcaldía No es a mí Que tienen que Hacerme ese reclamo Es al encargado Del departamento De juntas de vecinos Donde se están Cometiendo errores Porque están Picando juntas de vecinos En una comunidad Está cuatro juntas De vecinos Donde yo estaba Opuesta a hacer dos ¿Y qué consecuencias Puede traer Ese El tener Varias juntas De vecinos En un mismo sector ¿O tú piensas Que esto se debe A que ellos Están formando En la misma comunidad Ellos están creando Ciclos políticos Y el ayuntamiento No debe de darle Cabida a eso Entonces ellos Están creando Ciclos políticos En las comunidades Si hay una junta De vecinos Le ponen otra Paralela Que responda a ellos Eso es lo que Sí Eso yo pienso Que es los que están Haciendo Y eso trae División en la comunidad Y detiene Y detiene el desarrollo En la comunidad Hay un amigo Televidente Que quiere Que te preguntemos Con relación A que Tú como directora De desarrollo social Impulsaste mucho Lo que fue El departamento De ONG Y ahora Ese departamento En el ayuntamiento Fue desaparecido O omitido No hay encargado Ni departamento Bueno Y hasta Presupuesto participativo Lo pasan A la dirección De planificación Yo creo que Eso no es posible Porque presupuesto participativo Es de participación Comunitaria No debiera Pero fue posible Porque ya está Para allá Es de participación Comunitaria Son las comunidades Que dicen Lo que quieren En su sector O sea No es un No es un departamento Para estar en planificación Si no donde estaba En desarrollo social Esto representa Un retroceso Para la institucionalidad Del ayuntamiento Claro que sí Y si la ONG Que son instituciones Que trabajan A favor de lo que menos pueden No existen Y tienen apoyo De la alcaldía Santo Domingo Norte El progreso En el municipio Se detiene también Porque hay instituciones Que hacen trabajo A todos los niveles En el municipio Como la ONG En la niñe En el medio ambiente En la mujer En el deporte Entonces Si ese departamento No lo toman en cuenta En la alcaldía Santo Domingo Norte Yo pienso Que se detiene El desarrollo En el municipio Ese era un departamento Que pertenecía A la dirección Que usted dirigía ¿Qué ustedes hacían Desde ahí? Nosotros planificamos Muchas acciones A favor del municipio De ese departamento Inclusive había ONG que recibían Ayudas económicas Para desarrollar Proyectos en la comunidad Y ya eso no va a ser Ya no es posible Ya no va a ser posible Ya estamos llegando A la parte final Del programa Milagro Pero sabemos Que tú como dirigente Política No solamente apoyaste Al alcalde Sino que también Apoyaste a un regidor Y apoyaste a un diputado ¿Cómo? ¿Quiénes son esos Verdad? Dirigentes que tú apoyaste Si ganaron Y si ganaron ¿Cómo están? ¿Cómo tú entiendes Que están desarrollando Su gestión? Yo apoyé al señor Santana Manzuela Una persona De Dios Y pienso que está Haciendo una buena labor Como Como regidor Me siento representada Y de los diputados La participación De los diputados No la voy a valorar ahora No la voy a valorar ahora Porque Prácticamente La pandemia Ha hecho que uno Valore pocas cosas De algunos De algunos representantes De la comunidad Pero pienso Que sí Que están haciendo un trabajo ¿Cómo ve Milagro Ortega Al PLD En el municipio Santo Domingo Actualmente ¿Cómo la ve? Porque hay muchos Dicen que el PLD No vuelve a ganar En todo este tiempo Pero no hay que ver El proceso Que pasó Recientemente Del partido De la liberación Dominicana Donde dirigente Con su sentimiento PLDista Fueron a darle apoyo A todos los miembros Del comité central Pero es que dicen Que a usted No le queda nadie Que todo el mundo Se fue para la fuerza Del pueblo Dicen Pero ese proceso Lo dijo todo Y hay que ver Otra cosa Hay dirigentes Que se fueron Y en su momento Van a volver Otra vez Para el partido Que lo hizo ¿Tú entiendes Que el PLD Tiene posibilidades De retornar Al poder En el 2024? Reales Reales Porque el pueblo Porque la mejor gestión Para mí Como ciudadana De participación social La hizo El presidente Danilo Medina Pero que ya Él no puede ser Candidato En el 2024 Pero el PLD Tiene hombres Y mujeres ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién tú crees Que va a ganar El PLD? ¿Con qué candidato Va a ganar El PLD? Pero ahí está Hay como cinco potables Ahí está ¿Quién? Nuestro candidato Es candidato pasado Gonzalo Castillo Está Margarita Sedeño No se dedica No lo quiere nadie A Gonzalo Castillo No, pero deja Que ya Con ese trabajo Social que hizo Gonzalo Castillo ¿Y qué más? No lo creo eso ¿Qué más? ¿Qué más? Y yo he visto Encuesta Donde Gonzalo Se lleva a muchos Catillatos Por mucho ahí En las redes sociales Yo veo Que está Abel Martínez En Santiago Que mi familia Es ibaeña Mi familia es ibaeña Y yo voy a tener un reto Con ese tema Un mensaje a los comunitarios De Santo Domingo Norte Que te siguen A través de este programa Un mensaje a los comunitarios De mi municipio A mis compañeros comunitarios Que No, que sigan trabajando Que el desarrollo Social de este municipio Se ha debido mucho A una gran batalla comunitaria Y los Y las comunidades Son soberanas Y deciden lo que quieren Y que estén atentos ¿Verdad? Que estén atentos A todo lo que sea Y en su momento Ya se les presentará El anteproyecto De los reglamentos De juntas de vecinos Y ellos lo corregirán En sus comunidades Porque se las reglan Se deben de presentar Primero Antes de ser aprobados Por la sala capitular De la ayuntad Finalmente ¿Cómo tuvo el gobierno Eluía Binadero? Con un poco De desacierto Y también Vamos a darle Un poco más de tiempo Un poco más de tiempo Por el tema de la pandemia Por el tema de la pandemia Señores Señores Hemos llegado Al final Hemos llegado Al final De esta Maravillosa entrevista Con la dirigente Comunitaria y política Milagro Ortega No se muevan De sus televisores Porque regresamos Con más Aquí en las mañanas Del 56 Gracias por ver el video.